Mercurio es el planeta más pequeño y más cercano al Sol. Además de estos récords, también es el planeta con menor inclinación respecto a su plano orbital, con tan solo 0,01 grados. Si nos situáramos en el ecuador de Mercurio, veríamos siempre el Sol en el cénit, mientras que si nos situáramos en los polos, veríamos siempre el Sol en el horizonte. Por si esto fuera poco, además es el planeta que tiene la órbita más excéntrica del sistema solar, con una excentricidad de 0,248. Debido a las leyes de Kepler, la diferencia de velocidad entre afelio y perihelio es muy pronunciada, y como si no fuera suficiente, posee otra peculiaridad. Está en resonancia 3-2 con el Sol. Este fenómeno ya fue explicado en un vídeo anterior. Esto significa que cada dos vueltas completas al Sol, Mercurio ha rota tres veces sobre sí mismo. El hecho de que posea una órbita tan excéntrica y una velocidad de rotación tan lenta, produce un fenómeno único en el sistema solar, el doble amanecer. Primero, analicemos el movimiento aparente en dos casos extremos. Supongamos un planeta que solo presenta rotación. En este dibujo, la flecha roja indica hacia dónde mira un observador en Mercurio, y la línea blanca, sus horizontes este y oeste. Como el planeta gira en sentido antehorario, el Sol aparenta viajar de este a oeste como en la Tierra. Ahora imaginemos el caso de un planeta que suelo presentar traslación. En este caso, el Sol aparenta moverse de oeste a este. Ahora ya podemos volver a Mercurio. En la mayor parte de su órbita, el Sol aparenta moverse de este a oeste. A medida que se acerca a superhielio, su velocidad de traslación aumenta, de manera que a 26,5 grados antes de llegar a superhielio, unos cuatro días terrestres, la velocidad de traslación se iguala con la de rotación para adelantarla. Cuando la velocidad de traslación es mayor, el Sol aparenta retroceder en el cielo de Mercurio, del mismo modo que lo hacía en el supuesto planeta sin rotación. Este movimiento de retrogradación en el cielo transcurre a lo largo de aproximadamente 8,5 días terrestres. Pasados los ocho días y medio, 26,5 grados después del perihelio, su velocidad de traslación cada vez más lenta vuelve a igualarse con la de rotación, y a partir de ahí, el Sol sigue su recorrido normal en el cielo, de este a oeste. Este fenómeno aparente puede observarse en toda la parte que está iluminada por el Sol, pero justo en la interfase día y noche, este acontecimiento se observa como un doble amanecer o doble anochecer. En un primer momento, el Sol empieza a emerger del horizonte con su movimiento normal, de este a oeste. Sin embargo, una vez Mercurio se encuentra a 26,5 grados de superhielio, su velocidad de traslación supera la de rotación y el Sol empieza a retroceder durante ocho días y medio. Retrocede 1,2 grados en el cielo, viajando de oeste a este. Cuando Mercurio se aleja de superhielio los 26,5 grados, su velocidad orbital vuelve a ser más lenta que su rotacional y el Sol vuelve a viajar de este a oeste. Un fenómeno parecido sucede para un observador situado en la Luna que mira hacia la Tierra, aunque en este caso es menos significativo. La Luna está acoplada a la Tierra y tiene una resonancia 1-1, es decir, su periodo de rotación es igual al de traslación. Sin embargo, debido a las leyes de Kepler, su velocidad de traslación no es constante, por lo que no coincide exactamente con su rotación. Esto provoca que en el perigeo la velocidad de traslación supera la de rotación, mientras que en el apogeo la velocidad de rotación es superior a la de traslación. Supongamos un observador situado a 90 grados de longitud lunar. Este vería siempre la Tierra en el horizonte, pero oscilaría de arriba abajo. La velocidad orbital de la Luna supera la de rotación tan solo a 2,06 grados de superhelio. Esto supone que durante unas 6,6 horas terrestres, la Tierra se movería de oeste a este, aparentando esconderse en el horizonte a 90 grados este y salir del horizonte a 90 grados oeste. Una vez la velocidad de traslación iguala la de rotación y sigue disminuyendo, la Tierra se movería ligeramente de este a oeste, aparentando salir del horizonte a 90 grados este y lo contrario en las antípodas.